Patricia Benavides fue puesta como fiscal suprema y le dieron todo el apoyo para ser fiscal de la nación con un objetivo determinado, de obstaculizar y bajarse a algunas investigaciones. Está con nosotros César Romero, ¿no? Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido a Exitosa. Bueno, César es un periodista connotado, especialista en temas judiciales, trabaja en República. Estaba dando cuenta yo de la investigación de IDL Reporteros que toca a diversos congresistas que habrían dado su voto a cambio del archivamiento de sus investigaciones y que esto habría sido orquestado, organizado por Patricia Benavides, ¿no? Para lograr la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Entonces yo le preguntaba más temprano, querido César, a Martín Hidalgo si es que algo va a pasar en el Congreso de la República y él me decía no. Lo máximo que pueda pasar es que los congresistas dejen pasar el tiempo. Yo le digo, pero ¿cómo puede pasar el tiempo si esto es un delito? A todas luces. ¿Cómo lo ves tú? Digamos, en el Congreso el asunto es todo el tema de antejuicio de que tiene que seguirse el procedimiento, ¿no? Para que el Congreso, digamos, tome alguna decisión. Y ahí lo que se espera que con todos los indicios que está recogiendo el equipo especial y todo lo que pueda encontrar con los allanamientos, vuelvan a solicitar a la Fiscalía de la Nación que se inicie un proceso, una investigación a los congresistas. Y a partir de ahí, posteriormente se podrá pedir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y pedir un pronunciamiento del Congreso. Es decir, ¿no tienen la impunidad garantizada? No, al final no. De acuerdo con los indicios, en algún momento el Congreso va a tener que autorizar su procesamiento. Terminar el mandato donde no puede ser procesado. Que para empezar tendría que generar un desafuero, porque ellos tienen, repito yo, ciertas características que los hacen por ahora protegidos ante la justicia. Bueno, César, sigue avanzando la Operación Valkyria que compromete a Patricia Benavides y a otras personas más. Y hoy tenemos, por ejemplo, a cuatro personas involucradas. Hernán Garrido Leca, José Guayón, Rudy Renzo Aguedo y Claudia Vanessa Ruiz. Estos dos primeros señalados como asesores en la sombra. ¿Cómo estás viendo tú la inclusión de estos personajes? Porque estos dos personajes involucran casos bastante llamativos. Si bien es cierto, aquí se habla, por ejemplo, de que tuvieron participación en la elección de Fiscal Suprema, Fiscal de la Nación, de Patricia Benavides y que también habrían participado en la suspensión de Rafael Vela. Hay casos que se están mencionando, como este relacionado al Partido Aprista y la obtención de dinero por parte de Odebrecht. Está también el caso de Sodalicio, el caso de Los Niños, entre otros más. Sí, eso ahora estamos demostrando algo que ya se venía diciendo que, digamos, Patricia Benavides fue puesta como Fiscal Suprema y le dieron todo el apoyo para ser fiscal de la Nación con un objetivo determinado, ¿no? De haber obstaculizado y bajarse algunas investigaciones. Aquí la Fiscalía apunta a que, digamos, este apoyo a la doctora Benavides fue por el tema del abajato y de sodalicio, ¿no? Hay que ver también todo lo que ella ha hecho por obstruir la investigación del caso Cuellos Blancos del Puerto. Entonces, ahí va demostrándose que ha habido una inspección, que ella entró al Ministerio Público, a la Fiscalía Suprema y luego como fiscal de la Nación, para cumplir otros objetivos que no estaban dentro de su función, que es obstaculizar, impedir estas investigaciones que estaban en marcha en los equipos especiales. De todos estos casos que sí son bastante serios, el caso más llamativo es el de Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Ahí hay una serie de personas involucradas. Tú tenías conocimiento de Hernán Garrido Leca, ya que eres un conocedor del Ministerio Público, ¿sabías algo respecto a qué habría tenido esta relación cercana? Yo te lo digo de manera particular, sí lo sabía, desde inicios del año, que Hernán Garrido Leca tenía algún tipo de relación con la señora Patricia Benavides. Y si yo tenía esa información, estando tan alejado del Ministerio Público, tú que eres un asfismo concurrente del Ministerio Público y tienes muchas fuentes, ¿sabías de su participación o no? Había versiones de que estaban participando, el APRA estaba apoyando, ¿no? Recuerda que la doctora Benavides había tenido mucha influencia en la gestión del exfiscal de la Nación José Luis Peláez Bardales, que estaba vinculado al APRA y que lo que se decía estaba detrás de ella, ¿no? Buscando intereses particulares. Ahí entraba Hernán Garrido Leca, Jorge del Castillo, como vemos ahora. Bueno, Jorge Castillo no escuché, pero sí, Hernán Garrido Leca, respecto además a la colocación de determinadas personas, había como una especie, y esto habla en presunto construcción de una especie de REC, ¿no? No solamente alrededor de la Fiscal de la Nación, sino en diferentes instancias del Ministerio Público. Sí, se había construido toda una estructura, porque, digamos, la Fiscal de la Nación por sí sola no puede hacer muchas cosas. Entonces, tenían que construir una estructura que le diera, digamos, el control de la institución y la posibilidad de hacer todas estas cosas a nivel de las fiscalías provinciales, archiva casos y todo eso. Eso fue evidente desde el primer día. Ella llega y empieza a cambiar a todo el mundo y ponerse, rodearse de su gente de confianza en todos los puestos. O sea, toma la institución por completo y pone a estos fiscales, trae fiscales de provincia. Tenieron varios fiscales de la libertad a ANCAS del norte, ¿no? Donde en algún momento el APRA tuvo mucha influencia y debe tenerlo todavía. Aquí hay cosas, por ejemplo, el APRA nunca muere, se dice. Hernán Garrido Leca, asesor en la sombra de Patricia Benavides, buscó sacar del juego al fiscal Rafael Vela, coordinador del lavado de activos por la investigación que se le sigue a él y a otros apestas por recibir plata de Odebrecht. Eso es algo que se está manejando, dice. También se dice, en una escena de película tipo El Padrino, Patricia Benavides, el fiscal de la Nación, llama a su asesor Jaime Villanueva, advirtiéndole que lo iban a detener y que desaparezcan las pruebas y le ordena que se interne en una clínica Villanueva sin ninguna lesión, obedece. Todo esto estaba apareciendo en los últimos minutos, una vez que se está conociendo esta orden de allanamiento. ¿Tú crees que realmente esto complique la situación de Patricia Villanueva? Porque hay quien la define y dicen que esto no es una investigación sustentada, sino un tinglado político. Hernán Garrido Leca incluso ha mostrado hasta su asombro por esta situación. Digamos, lo que tú dices, está comenzando la investigación, vamos a ver qué es lo que encuentran en los allanamientos. Esto va a ser importante, qué documentos, qué indicios se pueden encontrar a parecer a partir de estos allanamientos. Y en lo que respecta a la doctora Patricia Benavides, hay dos temas distintos. Una cosa es el proceso penal, los delitos que ella pudiera haber cometido para hacer todo esto. Y el otro es la parte administrativa. Creo que en la parte administrativa, que es el proceso disciplinario que tiene a su cargo la Junta Nacional de Justicia, en sólida evidencia que ella infligió su labor como fiscal de la nación. Hay ahí suficientes indicios para que proceda a la destitución. Ese es un tema administrativo. Allí la forma en que ella ha dirigido el Ministerio Público, cómo ha puesto gente vinculada a investigaciones, el tema de su hermana, el tema de cómo movía a los fiscales de aquí para allá, según el interés de ella o según intereses particulares. Allí hay suficientes indicios para que proceda a la destitución. Ese es en la parte, digamos, si quieres administrativa del proceso. Ahora, el tema de los delitos, que no va en el tema disciplinario, sino que eso tiene que ser aparte de eso, todavía la investigación se está iniciando y conforme avancen las declaraciones de los involucrados. La declaración de este colaborador Jaime Villanueva o de otros que podrían surgir va a dar otros elementos sobre la comisión de delitos. Bueno, hay una investigación que apunta también a Emma Benavides como intermediaria en estos casos de, por ejemplo, la compra de votos de congresistas. Según esta versión, dice lo siguiente, de acuerdo con Jaime Villanueva, en mayo pasado la entonces fiscal de la nación lo convocó a su despacho para indicarle que su hermana, la jueza Emma Benavides, investigada por presuntamente recibir sobornos de investigados por narcotráfico a cambio de su libertad, le había conseguido una reunión con el congresista César Revilla de Fuerza Popular, o sea, que la hermana también estaba aquí. Entiendo yo que en todo caso era una cuestión de salvarse y salvar a los suyos. Sí, salvar a su hermana. En el tema de salvar a su hermana, pues hizo contacto con otra gente, hizo coordinaciones, hizo acuerdos ilegales con otra gente para poder hacer lo que ella deseaba, que era salvar a su hermana, para eso necesitaba tener todo el poder del Ministerio Público. Y eso es lo que ha venido haciendo, ¿no? A sacar a la doctora Zoraida Ábalos, pues controlaba a la Junta Nacional de Justicia, que se redujo a tres integrantes, con lo cual ella como fiscal de la nación la podía controlar fácilmente. Lo mismo pasó con la Autoridad Nacional de Control. Al no haber junta, pues todo el poder lo tiene el fiscal de la nación. Así es. César, a modo de opinión, y esta es una reflexión que te pido, ¿se puede equiparar a la señora Patricia Benavides con Blancanella y a Colán o todavía hay mucha diferencia? Yo creo que esto ya incluso sobrepasa a Blancanella y a Colán, ¿no? O sea, ella se cuidó mucho de diferenciar el Ministerio Público, algunas partes, digamos, lo hacían más soterradamente algunas cosas, pero aquí lo han hecho a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Yo creo que la Junta Nacional de Justicia debió incluso actuar antes de todo esto. Desde el primer momento hubieron indicios de que la doctora Benavides no estaba cumpliendo su cargo. Entonces, sí, esto ya sobrepasa, ¿no? Esto diríamos es una Blancanella y a Colán 2.0. Te lo pregunto porque obviamente tú tienes más conocimiento que yo en el manejo del Ministerio Público y has transitado todos esos fiscales. Yo, la verdad, es la primera vez que veo un desmadre de este tipo en el Ministerio Público que tiene, ¿no?, de cierto, la autoría de la acción penal y te ves con toda una organización que ha estado haciendo de lo suyo. Lo que yo decía más temprano, ¿no? El hecho de capturar quien tenga el control del Ministerio Público, ese es el que reparte impunidad y a eso han estado abocados. Sí, eso, digamos, todo este esquema de cómo se puede manipular la Administración de Justicia controlando las instituciones, eso se vio desde la investigación de Cuellos Blancos, ¿no? Es una organización que buscó controlar el Poder Judicial, las Cortes de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, para a partir de ahí hacer lo mismo que se está haciendo negociar fallos favorables, proteger a los fiscales, a los jueces y dar impunidad a políticos comprometidos en actos de corrupción. Ese mismo esquema es el que estaba haciendo ahora Patricia Benavides desde el Ministerio Público, de acuerdo con la investigación del equipo especial. Controlar a través del Ministerio Público la Junta Nacional de Justicia y a partir de ahí ofrecer fallos favorables y dar impunidad. César, esto todavía empieza. Vamos a estar en comunicación seguramente como vaya evolucionando y que otros personajes vayan apareciendo también, porque aquí todavía faltan muchas personas que han estado alrededor, sobre todo operadores mediáticos, gente que se asume periodista, ¿no es cierto?, dueños de medios de comunicación, no lo sé, pero aquí todavía hay mucho más gente que está metida, ¿no?, y que está tratando de zafar como puede. Un fuerte abrazo, César. Ok. Bien. Saludos. Saludos. Gracias a César Romero, periodista, jefe de judiciales del diario La República, que está, al igual que Graciela Villas, siguiendo estos casos de muy, muy de cerca, ¿no? Ya tienen otras aristas los fiscales de la lucha contra la corrupción en el poder y la Policía Nacional y así van avanzando. Y yo repito, con el tiempo las cosas, ¿no es cierto?, caen por su propio peso e impera el orden y la justicia también.